Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio literario. Hoy hablaremos sobre uno de los siete pecados capitales. La Real Academia Española lo define como tristeza o pesar del bien ajeno, o emulación, deseo de algo que no se posee, y que todos llamamos envidia. La escritora y docente nicoleña Paula Lancone me ha enviado hace muchísimo tiempo este texto que nos habla precisamente de eso y que ha titulado Los Envidiosos. Y ya lo leo para todos ustedes. No sé si te conviene. Por ahí no es para vos. Pero para, no te ilusiones. Y si sale mal, yo no sé si te voy a poder sostener de nuevo. Así, con una crueldad de otro planeta, te frena el carro, te saca las ganas de todo, te arrebata las expectativas de una sola vez y para siempre. Así, con esas palabras, entre otras, se disfraza la envidia del que, por no poder, critica. Del que se siente menos por su falta de voluntad y quiere atentar contra la tuya. Muchas veces se dice llamar amigo, y en un acto de hostilidad mayor, la falta de empatía, la ausencia en el lugar del otro, la incapacidad de sentir alegría por quien logra, aunque eso a uno no lo beneficie. Así se esconde el envidioso bajo un título de te cuido. Y si te mandas igual, se ataja de prestarte el hombro y juntarte los mocos con él. Yo te avisé, uno no elige cómo moldear al ser querido para que pueda ser más querido, pero sí elige el vínculo que acepta. A veces hay que dejar de lado el amor, porque el amor también lastima cuando lo sostiene la sonrisa falsa que tapa un ¡Qué lástima que no fui yo! Lo sano es recíproco, es me alegro por vos como por mí, es verme triunfar si te veo triunfar, es levantarte las mil veces que te caigas o en su defecto, tirarme con vos. El vínculo dañino también lo crea uno en la medida que lo acepta. Ojalá te reconozcas suficiente para decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Gracias por haber llegado hasta acá con este escrito de Paula Lancone. Soy Ricardo Bonte y los espero aquí, en mi canal y en mi próxima publicación. Saludos para todos y cada uno de ustedes y me despido como siempre con un ¡Chao, chao! Aquí les dejo un par de videos para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias.